Señoras y señores, hoy estoy muy feliz, muy contento, muy, pero muy, muy agradecido de estar acá porque estamos viendo Stuart vs. Sweet Pain, Argentina vs. España, España vs. Argentina, Liga, bazooka, bazooka dispara, ¿ok? Let's fucking go. ¿Se me escucha bien, familia? Sí. Ay, ay, quiero sentir la energía, quiero sentir la energía, superar el miedo, ya lo superé viniendo acá, ya lo sabéis, familia. Yo, pero vamos a empezar con un tema un poco comediante, yo, como es tú, tampoco soy una persona que haga mucha gracia, pero quizás hacer alusión a la fealdad de mi rival, muchas gracias, pero quizás hacer alusión a la fealdad de mi rival en honor a un poema de Quevedo. Y es que era así una vez un hombre pegado a un rostro tan feo que con su cara era capaz de dar un susto al propio miedo. De hecho, era así una vez un hombre pegado a una nariz tan agrandada que sus ojos tenían balcón y su boca estaba techada. Bueno, ahí acaba lo gracioso porque mientras escribí toda la talla, recordé una charla que tuve con mi hermano de former, Sharao, Pati y José. Uy, former, el animal. En ella hablábamos de la trascendencia en la perfección de la perspectiva del propio arte, del precio que tiene el poder en el humano y que casi siempre se paga con sangre. Entonces entendí, entendí que no puedo saciar un estómago que se come a sí mismo porque para la soberbia siempre es tarde. Por eso el hombre que come con ansia es como el que muere de hambre. Entonces me paré a analizar y pensé, estos rappers llevaban escritas a batallas de freestyle y a la que mueren las batallas de freestyle se apuntan a las escritas. Río para Sipain, por favor. Estuarlo, Estuarlo apunta. Sí, es bravo. Polémica y aclaraciones. Gracias, Shesho0705 por la suscripción con Amazon Prime. Llevaban escritas a batallas de freestyle y ahora que mueren las batallas de freestyle se apuntan a las escritas. Pero escribiendo sus punchlines siguen sonando a freestyle. Se acostumbró a pensar conceptos que después auto recicla. Oh, no. Gracias, Lucho, por ese sur también. Llevaban escritas a batallas de freestyle y ahora que mueren las batallas de freestyle se apuntan a las escritas. Pero escribiendo sus punchlines siguen sonando a freestyle. Se acostumbró a pensar conceptos que después auto recicla. Oh, no. Entonces, me paré a pensar. Sé mucho de lo personal, pero me paré a pensar. Estuar fue campeón de FMS Argentina. Vino a competir a España, una internacional. Perdió en todas las jornadas. No se clasificó ni al primer corte. De hecho, mi hermano Mena le ganó dos veces en la misma semana. Quiero decir con esto que tú con tu nivel en mi país no hubieras... Sabes, estaba en Narnia, en otro planeta. Era si Adil al 98 preso tres meses, rey. Nada nos hubiera dignado ni a patrocinarte el puto Rodrigo Quesada. Sí. Vino a España a competir y su mujer por el CEL dándole la nota. Cúlpala de tu nivel por partirte las pelotas. Pero entonces haber hecho con ella lo que yo, con Sara Socas, de haberte bajado a tiempo, no estarías como un idiota. Y esa me la acabo de inventar, no es personal. No quiero tirar mierda. Su mujer es una santa que no me lo tenga en cuenta. Solo es que se equivocó, no escogió la vía correcta y pagó el precio con una persona que no vale lo que cuesta. Entonces... Pero pará, ¿cómo que se la acaba de inventar? Está haciendo freestyle, no entiendo. Uy. Uno puso Cheddar Bars. Te convertiste en padre siendo un niño y cuando tu niño sea padre sufrirá los mismos signos. Y sé que morirías por tu familia y no me parece tan digno si mientras vives por ella no fuiste capaz ni de dejar tus vicios. Pero... Es otra de esas personas que se atrinchera tras las barreras de la inconsciencia para intentar evadirse de sus complejos. Pero eso es similar a intentar dar... Nati ya lo quiere recagar a trompadas. Mirá Nati cómo está. Ah, pará. Estoy tapando ahí con la cámara. A ver. No, no. Bueno, ahí se le puede ver la cara. Dar la espalda a tu imagen dentro de una habitación de espejos. Y ahora compito un poco contra el de todo ya que a mi rival lo maté de lejos. Me para a pensar y digo... Nati es la mujer de Stuart. Con Nati yo competí en la masacre Rosario hace mil años. Muy rapper, Nati. Muy rapper. Rapé hace infinito. Debe ser duro estar ahí y ver que están sacudiendo el shit a tu pareja sobre la pareja, sobre la familia. Duro, duro, duro. Dentro de una habitación de espejos. Y ahora compito un poco contra el de todo ya que a mi rival lo maté de lejos. Me para a pensar y digo... De hecho, guato, poner un sweep en contra Stuart es hacerle bullying al pendejo. De haberlo pensado mejor me hubiesen puesto con Acru pa' que estuviese parejo. ¡Oh! No me pareció tan buena, amigo. Yo a una persona le acabo mucho. No quería tirar mierdas de lo personal. Solo sabía de su mujer. Nada de lo que he dicho lo pienso, pero... Era lo único que podía tirar, entonces... Esas aclaraciones no me gustan. No me gustan. Me encanta cómo rapea a Sweet Pain. Me parece que en freestyle es un animal. Atajarse no vale. No vale. Claro. Bueno... Sweet Pain, no Sweet Light. No Sweet Light. No, no. Sweet Pain. O sea... ¡Pum! Héroe o villano. Acá como dice Nico. Tibio no. Gris no. ¿Entendés? Yo sé que se ha puesto nervioso. Está ahí también. Claro, si no es dulce dieta. ¿Entendés? Yo creo que le va a haber incomodado un poco que esté ahí Nati. La mujer de Stuart. Le va a haber incomodado eso. Por eso hace la aclaración. Se ha puesto nervioso. La ha haber visto mal o incómoda. O embroncada o a él. Y dijo... Estoy mandando fuera del tarro. Voy a aclarar. Personas apostaron que Sweet Pain no vendría... Sí, porque la verdad es que está buenísimo. Solo sabía de su mujer. Nada de lo que he dicho lo pienso, pero... Era lo único que podía tirar. Entonces... ¿Cuántas personas apostaron que Sweet Pain no vendría a Liga Bazooka? ¿Cuántas apostaron? ¿Cuántas? Muchos, muchos. No, no vendían después de FMS 2023. No se presentó en España. ¿Cuánto dinero perdieron los que apostaron, güey? Se los pago con los que gané esta batalla. No es la grosa, boludo. La tengo grosa. La tengo grasa. Dicen que no me presenté en Red Bull porque me cagaría. En Red Bull no estuve a gusto con el trato. Decidí bajarme. Eso ya es cosa mía. Porque si no pagan, no tengo contrato. Primo, así es el trato. Peco de amnistía. El que pagó pa' verme también se le entiende. Reclamé la entrada. Yo eso es lo que haría. Más si saben que artistas no cobran. Cuando son quien dan al evento valía. Y si mis hermanos plantaran cara como yo lo hice en su día. Hoy tendrían un contrato en que Red Bull les pagaría. Y de eso no se quejarían. Me causa un poco de gracia que, mientras que está bardeando a Red Bull, camina entre vasos de Red Bull y heladeras de Red Bull. Es como Red Bull ganó esta batalla sin hablar, ¿entendés? Es como el stream es de Red Bull, pasan tres días y el contenido es de Red Bull. Yo estoy reaccionando a la batalla y dije 12 veces Red Bull. No vas a ganar esa guerra, bro. Yo, para todos los que me tiraron mierda en ese evento, putos ineptos, también tengo esto. El puñal que me clavasteis lo guardé en la misma cama en la que duermo. Para recordar que debo hacerlo con un ojo abierto. Dejé la herida cosida con hilo negro. Para dar color al alma por parches de cuerpo. Aunque no todo va a ser eso, ¿no? Yo. Pido perdón por todas esas charas que pude mostrar mi comportamiento. No lo puedo evitar, se me ve en la cara. La maldad y todo lo que llevo dentro, golpeando el escenario como una bala. A la Red Bull casi tumbo eventos, pero siempre me queda la buena cara. De saber que soy todo lo que represento. Es el PMO, ¿no? ¿Vuelve que está ahí? Es el PMO, ¿no? Leyenda, amigo, del rap argentino, pero fuerte. Armas mentales, boludo, con el difusor. Una leyenda del rap argentino fuerte. Soy todo lo que represento. Pa, no lo puedo evitar, si me entra la maldad, te juro que reviento. Que se me sale lo malo que viví esos años atrás, y me sale el demonio del cuerpo. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor tratamiento puede sacarme de esto. Este loco necesita una camisa de fuerza para su propio cerebro. ¡Au! Arrachito, da más chido, ¿eh? Lo del janky. Y sé que en mi país quería verme campeón de Red Bull España 2023, eso lo saben todos. Tres veces quedé a las puertas forzando el pomo a muñeca de plomo. Y sé que Red Bull estaba lista para ponerme en su trono. Pero fiché con Monster y hice la de Yoko Ono. ¡Oh, oh, 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 oh! Díselo, papá. En la cara, vida argentina, eso. Y en el Face Off, cosa que no me gusta, hubo esa típica tensión que te marca, en la que Orteri nos habló del tema del sufrimiento, ¿no? De por sí ser europeo, de verdad, hay veracidad en mi sufrimiento. No me gusta, eso. O sea, trátenme de loco. No sé, bro. O sea, sabiendo que es un evento que lo patrocina Red Bull, entiendo que vos le puedas tirar beef a Red Bull y que tengas tu bronca o tu resentimiento con la marca o lo que sea o que creas que no es justo. Pero, y quiero hablar algo, a mí no me paga Red Bull por decir esto, ni tengo ningún tipo de contrato con Red Bull, ni nada. Pero es el evento de una personalidad internacional del freestyle como lo es Deto, y el evento está principalmente auspiciado por Red Bull. Es como que te estás cagando en la organización, ¿entendés? Y a la persona que van a terminar reclamándole, si es que le reclaman esto, no va a ser a Sweet Pain, sino va a ser a Deto. Papo, vos bardeaste en FMS batallando en FMS. ¿Qué hablas? ¿Quién organiza FMS? ¿De Toh? Porque lo que estás diciendo vos es como que yo bardeé a Red Bull rapeando en Red Bull, no como que yo bardeé a Urban Rooster, si Urban Rooster es sponsor del evento de mi amigo Deto. ¿Ok? Entonces, viene un poco por ahí. Obviamente que cada uno puede decir lo que quieras, entiendes, son batallas, nadie te va a poner un bozal. Pero, no sé, no me gustó. ¿Qué? No me puede gustar. No pueden gustarme algo. Me tiene que gustar exactamente lo mismo que les gusta a ustedes. Porque hasta donde yo sé, esta es mi reacción. ¿Entendés? Puede no gustarme. Y a ustedes puede gustarles. Y está bien, yo no voy a gritar en los momentos que ustedes esperen que yo grite. Yo ya los leí a todos poniendo, se viene, se viene, se viene, mira ahora, espera, wait for it. Yo puedo festejar cuando a mí me genere festejar. Puedo disfrutar cuando me genere disfrutar. Y puedo decir que no me parece cuando no me parece. Porque eso es una reacción. Eso es una reacción. Si no es un contenido direccionado hacia lo que ustedes esperan que yo genere. Y eso no es lo que yo hago. Y es por eso que mis reacciones funcionan. Porque son legítimas. Por más que muchas veces puedan ser controversiales o no vayan de la mano de lo que la gente espera que diga. Y muchas veces también me pasa que digo algo que al principio no me lo bancan y largo plazo me lo terminan bancando. Como cuando salió la reacción mía de Peso Pluma. Y se acuerdan que yo lo banqué desde el minuto uno y les dije, esto va a ser una bomba y se va a pegar. Acuérdense que se va a pegar. Y se me cagaron de la risa. Y se recontra mega pegó. Y les dije, van a terminar todo poniendo la historia con la música de Peso Pluma de fondo. Y fue así. Pero bueno, en fin. No nos vamos a ir por las ramas. Ya les expliqué por qué no me pareció. Y fin. Sabiendo de sobra por qué se canceló este evento. Créeme, Stuart, que te entiendo. De hecho, perdón, que vuelvo acá. La reacción, justo vi un comentario que me decían, está perfecto, deberías reaccionar sin leer el chat para que la reacción sea más legítima. De hecho, toda la reacción a la sesión de Miro J fue con el chat minimizado. Simplemente lo abría entre tema y tema o cuando terminó la reacción del último tema. Y lo hago muchas veces eso. Cuando siento que los comentarios me están pesando o desubicando mi cerebro de la reacción o haciéndome salir del foco, lo minimizo. Pero acá lo dejo abierto porque estoy en vivo y me gusta leer lo que opinan y me gusta estar viendo qué piensan al respecto y poder debatir con ustedes. Porque es como si estuviéramos viendo la batalla juntos, ¿no? Si no es como si la estuviera viendo yo solo. Si minimizo el chat en una batalla que duró una hora. Entonces lo voy escuchando, lo voy leyendo y vamos intercambiando opiniones. De eso se trata para mí la reacción. Oiga, lo siento. Dice... Mi padre murió a los 15, no había capa de consuelo, aunque tuve un segundo padre en la presencia de mi abuelo. Y mi abuelita con Alzheimer pregunta por su hijo muerto, que donde se encuentra no lo ve desde hace tiempo. Ella era una santa y murió luchando por sus recuerdos. Yo que por llevarle flores dejé de ser guardián el tren centeno. Y la última vez que apoyé mi cabeza en su pecho es lo más cerca que estuve de encontrarme a mí mismo en un cuerpo ajeno. Y prometí que no iba a llorar soltándolo, cabrón, lo prometí. Y espero que nuestros padres estén brindando desde arriba y un caudal de sangre eterno brotando desde esa herida. Pero yo sé que nunca se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Y yo lo recuerdo tanto que aún miro sus fotos en mi cuarto y su retrato cobra vida. Caraba, tí, papá. No. A mí, competir con un rival tan ínfimo me parecía absurdo. Hice de mi batalla contra Stuart una guerra contra el mundo. Me ponen en batallas escritas y estás claro que lo curto. Nadie puede hacerme más daño que yo mismo si me hurgo en lo profundo. Round one. ¡Fuerte ruido para Swiss Pain, por favor! Eso sí me gustó, ¿ves? Fuerte, 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 fuerte. Gracias por la palabra, mi rey. Gracias por la palabra, güey. Tremendo. Tremendo, se arrodilla. ¡El pedazo de artista, la puta madre! ¡Fuerte, Luigo! Se emocionó. Se rompió. Basta. Me da un poco de lástima. ¡Fuerte! ¡Sí, sí, sí! Ok, ¿me están escuchando claro? ¡Sí! ¿Arriba y abajo? ¡Sí! Ok. ¡Arriba! Dice así. Dice. Sweet. Antes de empezar, debo advertirte. Que no sabes dónde te metiste. Te voy a atragantar con odio, verdad y momentos tristes. Hoy vas a conocer mi interior porque va a ingresar a su servidor, pero para abrazar un creeper. Debo decirte que hoy viniste a tragarte mi ira al vinagre como degustando un picle, pero en forma de perdigones que explotan una vez ingieren, ¡puf, puf! Y crean manchas en el estómago como quien no escupe el chicle. Hoy vas a verme jugar el juego de la silla a la par en el que vos decidís hacer ropa mojada en la soga. Pues sentado aplico la misma presión que el agua y en la profundidad en la que juego casi todos se ahogan. La rata se volvió tirante, lluvia constante, agua creciente, eso expande mi arte. Yo solo subía, vos decidiste colgar. Amigo, les voy a decir algo antes de seguir porque se los quería decir antes. Acuérdense de la cara de esta muchacha porque esta piba que está acá es un animal, amigo. No saben lo bien que rapea, seguro muchos ya la conozcan. Holly Kay se llama, si no me equivoco. Creo que es de Necochea, me parece, porque la he visto en algunos videoclips. Amigo, rapea muy zarpado. Pero muy zarpado, de Miramar me dice en el chat, porque vi que la auspiciaba High Style y yo High Style lo conocí en Necochea. Y he visto algunos videos y ella, amigo, rapea increíble, pero increíble, de verdad. O sea, prestenle atención a esa chica porque les prometo que es muy factible que empiece a sonar por todos lados, amigo. Es un animal, amigo. Rapea muy zarpado, muy, 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 muy zarpado. Pero a otro level, amigo. Tipo, escribe a otro level, amigo. Hace un rap ahí tipo Spanglish. No, no, amigo, la escuché y dije, Dios, ¿qué es esto, amigo? Holly Kay. Muy, 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 pero muy buena. Muy ninja. Nada, les quería decir eso. Tipo, anoten ese nombre. Es un animal. Rapea muy bien. Muy bien. No obstante, agua creciente. Eso expande mi arte. Yo solo subía, vos decidiste colgarte. Y ahora que la silla flota, estás más colgado que antes. ¡Oh! ¡Oh! Sweet, you, sweet. Me estoy poniendo viejo. Me arrugo, me encorvo, me canso, me quejo. Me duele tan seguido la espalda que a veces intuyo saber cuál es la vértebra que falla. Estoy viejo como para notar lo superficial que sos, que solo primas tu cuerpo. Vos y tus colegas haciendo pesas todo el tiempo. Si no sos vos, es que hay un traidor entre ellos. Y yo creo deducir cuál es la vértebra que falla. ¡Somos! Es que, es que él lo acaba de decir, se le nota en la cara. Y el hecho de que yo te lo diga, te vuelve mucho más heavy. Tené los músculos para tumbar un oso, pero la valentía para evitar ciertas pelis. Y es que físicamente podés estar óptimo, pero si mentalmente sos débil, sos un hombre por la mitad. Súper dotado, pero estéril. Y el 50% de hombría que tiene es de cartón. Porque cuando la situación lo requiere serio, perdés el control de uno de tus hemisferios. Y si no controlás las dos, la ejercitación con la que hoy te plantás soberbio, te perjudica en parte porque con la pesa también estás agrandando un nervio. Viniste a ganar, pero modifico esa acción. Adverbio, a perder los sentencios. Y para hacerlo, me bastó con un proverbio. Cuando me dijeron que aceptó la batalla, lo primero que hice fue imaginármelo. Imagínenlo conmigo. En un octavo piso. Sentado en la PC, viéndome en vídeo. En una pestaña, vi batalla con réplics. Cero desperdicio, nada residuo. En otra pestaña, mis temas, que son pruebas de que escribo. Y en una última pestaña, una entrevista mía, donde me descubrí como individuo. Mis traumas, mis dolores y cómo con ellos lidio. Y ahí está, en ese octavo piso, intercambiando la vista entre el paisaje y el monitor. El paisaje y el monitor. Y de repente, todas las ventanas lo incitan al suicidio. Y de repente, toda la ventana lo incitaban al suicidio. Sin embargo, acá estás, tomando la salida del valiente. O la del tonto consciente que prefiere fallarse que fallarle a la gente. Pero no lo pensaste detenidamente. Si no venís, fallás. Pero si perdés, también fallás. Entonces, ¿qué te conviene más? Y lo de fallar, vienes sellado con él siempre. Aparte vos, ya le fallaste a la gente. Igual, van a gritarte tu esfuerzo, por supuesto. Acá obtiene copita hasta el último puesto. Obvio, van a premiarte el esfuerzo, por supuesto. Acá obtiene copita hasta el último puesto. Y aunque el sentimiento de satisfacción no sea honesto, ni escapa del ojo juez que tiene el resto, supla anímicamente a quien tienda mentirse por dentro y vos con rostro de jugar al truco solo todo el tiempo. Quiso brillar y voló hasta el sol. Ícaro, se dio su cuerpo para un ritual y no sobrevivió ni un ácaro. Tus fans van a fingir la emoción de la victoria. Pícaros, pero los míos conocen los movimientos, pues aprendieron de Kasparov. Ícaro, ácaro. Palabras parecidas. Parecidas pueden ser, pero no son igualables. Al igual que nosotros, que tenemos semejanzas. Semejanzas puede ser, pero no somos comparables. Él es adulto, yo soy grande. Él sabe de hombro, yo de hambre. Cosas para... ¡Oh, Dios! Vamos otra vez. ¡Apagálo de esto! Tenemos semejanzas. Semejanzas puede ser, pero no somos comparables. Él es adulto, yo soy grande. Él sabe de hombro, yo de hambre. Cosas parecidas y a la vez diferenciables. Yo azúcar en la sangría y el glucosa en la sangre. ¡Oh, Dios! Y es que siempre existieron dos tipos de cáncer. Está el que te guía mes a mes y está el que llega a matarte. Está el que se enloquece por hacer y está el que quiere aprender para después enseñar cómo se hace. Jamás olviden que las palabras diamante y bruto suelen compartir la frase. No, amigo, tú eres otro level, amigo. Después hablan de las filosofías en sus rimas y casi que me resulta un insulto. Ante mis ojos es un mal nueve de aria. Casi todas apuntan al bulto. Mi única... Espere en la concha de su madre, hijo, ¿no? Espere en la concha de su madre. Déjeme rapear. Hablan de las filosofías en sus rimas y casi que me resulta un insulto. Ante mis ojos es un mal nueve de aria. Casi todas apuntan al bulto. Lo único deportivo en mí habita en el honor, el respeto y porque hasta como ganador soy justo. A Stuart lo puntúan como el box y para él los golpes bajos restan puntos. Y aún así nos comparan. Pero si la grandeza constara en hacer lo que uno ama a su lado, yo utilizo dos aviones como almohadas. Si de sueño te trataste, la diferencia es más clara. Yo a su lado utilizo las montañas como alas. Pero hoy me despertaste. Así que es obvio que pisaré fuerte y dejaré en tu huella la misma huella que en mí dejó la muerte. Culpa y arrepentimiento, sentimientos que tendrás por siempre. Hoy te voy a tatuar un yo accedí en la frente para que en ese espejo en el que antes te mirabas sonriente por el amor propio que te generaba verte se vuelva una marca permanente de terror trascendente. Si no hace efecto el primer día, lo hará el siguiente. Si no al siguiente y así sucesivamente hasta que empieces a odiarte por quererte. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y para terminar... Traguito de agua, tragua, tragua, amigo. Tragua, amigo. Para terminar y para que ya no nos comparen, le quiero decir al público que la confusión en ustedes es una cuestión de perspectiva. Están confundiendo lo bajo con lo corto, lo largo con lo alto. Déjenme explicarlo. Y para hacerlo, le voy a decir una verdad que lo va a acompañar hasta el cansancio y que yo apuesto por mi madre que te superará tres décadas de gimnasio. Hay metas que exceden los méritos. Se lo explico despacio. No importa cuánto camines, porque caminando no se llega al espacio. ¡Round uno! ¡Fuerte ruido para Stubart, por favor! ¡Oh, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Dios! ¡Uf! Amigo, escucho batallar a Stubart y pienso que hoy es posiblemente uno de los pocos competidores de batallas inscritas de Argentina que le pueda hacer frente realmente a Chili Park. Me gustaría mucho ver esa batalla. Así que, Deto, si me das los honores, yo te voy a pedir que armes esa batalla. Yo le voy a pedir a Stubart, le voy a pedir a Chili Park, le voy a pedir a Deto que armen esa batalla. Que armen Stubart versus Chili Park. Esa batalla puede ser el choque de los titanes, amigo. Esa batalla creo que es la batalla que todos tenemos que ver y todos queremos ver. Sí, Deto, armá esa batalla que yo la voy a ver en vivo, Deto. Yo voy a verla ahí en vivo. Muy picante. Hermoso, Stubart, hermoso, hermoso lo que está haciendo. Hermoso. Muy bueno, Stubart, muy bueno. Sweet, cuando quieras, amigo. Dale, Bancho, dale, dale. Se me oye bien, ¿no? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dice, yo. Mientras escribía esta batalla se me apareció el espectro de la muerte y vi desnudarse a la parca. Bajo su velo negro pude ver una mujer pálida con la piel de nácar. Vi que entre sus manos... Yo. Perdón. Mientras escribía esta batalla se me apareció el espectro de la muerte y vi desnudarse a la parca. Bajo su velo negro pude ver una mujer pálida con la piel de nácar. Vi que entre sus manos, temblorosas y frías, me ofrecían una carta. Con esta batalla escrita ella alegaba que tras tu muerte su alma debería de acompañarla. Dijo que volvería a verte el día que la leyese en voz alta. Entonces su piel empezará a palidecer y a oscurecerse su alma. Sus ojos perderán el brillo y sus labios tono malva. Ahora siento su pulso como el tacto frío de aquella piel blanca similar al cuerpo del viento. Se deshace si la palpas. La parca Vars, bro. Voy a inventar una nueva genérica. Díselo, papá. Ey, yo no quería tirar mucho de los personales, tú, ya lo sabéis. Así que vamos a hacer un... un plage diéndonos de él un poco, ¿no? Te miro y es como... La cara macabra de Joan Miró. Yo. La cara macabra de William Dafoe las ojeras del prota de Mr. Robot o la de Benicio del Toro en el papel madrugado que interpretó. Tiene menos simetría en la cara con cuadros de Joan Miró. El tabique como Rossi de Palma como Paspadilla unidos los dos. Su cara es una mezcla entre la de Adam Sandler y Alan Harper por Photoshop. Hasta salta la alerta de imágenes sensibles y miran las fotos que hay en su blog. No. Se da mentira y dice... Sí, guacho, me quería ríe un poco. No, hermano, quise venir aquí con buena onda, papi. Río para Six Pain, por favor. No quise mala sangre, no quise mala sangre, papá. Pero quiero comentarle, guacho, quiero comentarle. ¿Alguien escuchó los temas de Stuart? Sí. Por aquí se saben los temas de Stuart. Yo como no quise tirar mucho de personal, digo, me voy a parar a escuchar aquí un poco los temas. Hay un par de ellos que me hicieron gracia y escuché su tema de psicópata. Y si vosotros no lo habéis escuchado, lo defino rápido. Como que... En su videoclip de psicópata se le ve como un niño prohibido cabizbajo con un fondo oscuro con una luz de neón enfocándole desde abajo en el pasillo del centro de desintoxicación del que Cirilo lo trajo. Se avivan su cara de llena la pena, el remordimiento le atrajo porque le escriben los temas y le quema saber que en el fondo se no es su trabajo poniendo en su boca letra que cuando lo piensa no le representa un carajo. O sea, está buenísimo lo que dice pero no hay chance de que Estuarno escriba sus letras, amigo. No hay chance, 0%. O sea, te lo puedo creer de un montón de gente pero justo de Estuarno. y tú vas de psicópata mi hermano por favor no me hagas gracia podría reventarle enterrarle una estaria hacerle torturas de la raza aria para la maldad siempre tuve labia manejo nuchacos palos y armas varias así que dile a tu psicóloga que ya no es necesaria hay gente que solo madura a base de paloterapia ¡Uh! ¡Ciao! Paloterapia y escuchando sus temas caí en la conclusión de que mis letras son gema rubí la suya tangena y en fin ese no es mi problema pero me da pena el criterio de sus fans que confían en ti escuché sus temas y por poco me dormí si la mejor frase que vi la leí en los comentarios y era de uno de sus haters que le tiraba beef Magari papá ¿qué pasó con esa? entonces seguí escuchando y pensé tú que en tus temas no disfrutas la elaboración artística sino solo el momento en el que cobras que en tus letras jamás pusiste el mínimo ápice de talento de nivel ni de honra lo que más pena da es que la música que hace a él no le reconforta se siente el pianista sordo al escuchar sus propias obras yo sin embargo sacaba maquetas allá en 2016 y ya partía la panorama de mi país cuando los peces gordos ni se daban cuenta a día de hoy en la península me reconocen como uno de los pilares que más les representa de hecho recuerdo escuchar a Che Rubén escribiendo mis primeras letras diez años después le vio mencionarme en un tema y eso me llena claro que me llena papá es como que hay una diferencia amigo la composición en lo crudo el rapeo estuvo en como apuñala en cada línea estuvar y en lo soft que va sweet como que no está nada dirigido concretamente a estuvar en los ataques solamente lo de psicópata o al principio con lo de la pareja y la familia pero puede disfrutar de los dos y no estar todo el rato comparando claro Teli pero es una batalla mi amor es una batalla entonces es batalla de rimas escritas o sea hay gente golpeándose viste cuando dos personas suben a un ring y se cagan a trompadas vos no decís uy que buena defensa uy que buen golpe como se mueve uy que transpirados que están decís amigo lo recontra cagó a palos eso decís viste boludo no se puede levantar mirá le sangra el ojo ¿entendés? esas son las batallas ruido para sweet pain por favor se me queda la boca como una palgata con el ambiente de acá bro está cargado de hecho el rap me cambió la vida me sacó de la ruina eso en parte os lo debo a vosotros pasé de drug dealer a drug writer cambié mi destino en corto si el mismo chico que ayer se paraba en mi parque hace 5 años pa' comprarme porroso y me ve en el mismo banco una foto el rap me cambió la vida me sacó de la ruina eso en parte os lo debo a vosotros pasé de drug dealer a drug writer cambié mi destino en corto si el mismo chico que ayer se paraba en mi parque hace 5 años pa' comprarme porroso y me ve en el mismo banco y para pedirme una foto shut up a ellos hermano el caso es que un rapper puede considerarse real una vez que basa sus letras en los hechos y vivencias que vive y tú no puedes llegar a considerarte como tal si otro pavo te las escribe sacar chicas en su videoclip y solo se dignan a venir si las traen de una trata de blancas y para que el tema suene bien tienen que meterle más mezcla que al que le trata la blanca pero oh amigo Dios gracias Mati Prioli por esa sub estoy enojado no me puedo poner contento dame unos minutos y tú no puedes llegar a considerarte como tal si otro pavo te las escribe quiere sacar chicas en su videoclip y solo se dignan a venir si las traen de una trata de blancas y para que el tema suene bien tienen que meterle más mezcla que al que le trata la blanca pero gracias compártelo una de las orejas Dios pero eso no importa tanto guacho porque esto para mí son batallas y no quise hacerme un tema aunque creenme podría haber sacado frases como pero pero eso no importa tanto guacho porque esto para mí son batallas y no quise hacerme un tema aunque creenme podría haber sacado frases como él e incluso mucho más buenas pero al fin al cabo yo improviso como él en su puta vida escribiría y escribo como otros sueñan poder entender algún día se ha guardado la ahí bro se ha guardado la ahí también de hecho esa no la dijo estuar si no improviso como otros escriben y escribo como otros sueñan mientras escuchaba sus temas también vi que estaba un poco exento de métrica como me gusta divertirme rapeando y va a terminar la ronda pegándole un baño de métricas con pares de su familia gusta si dice no comparen no comparen la pureza que surto en el néctar del fruto santo con el vasto lucro en su producto cortado con glutomato saco un tema en bruto y repercuto más que tu grupo de vatos escupo un cupo de barstop y al puto lo reduzco a plactón le doy clases de magia como en Hufflepuff un masterclass de rap en arte un pack de frases parte track tu clan de rap este chat secreto upack en black panther si son una staff de brothers mientras le hacen babble guns le salen úlceras del punch verbal vuelvo to crew mi club de fans le escupe a full de luz en loops que surten super flash se la suda el flu se escupe su verdad esto es rap del old school contra este nube en pubertad ¡Fan! me enseño a hacerlo guacho yao dice así que de momento deja que triple se psique que sí que es inservible el nivel de pick de mi kick con mis skills es invencible diferí de mi lensis que en beat escriben hiper simple vine vi vencí decidme mister increíble díselo guacho aunque también quería reírme un poco no todo sea sangre o qué dice quiero las visitas de Slim Shale y en mi playlist mover el pelvis como Elvis Presley con mis ladies hacer hits en beats crazies con trappistrading hasta comprarme un besley greasy bass tono bailes fake yao pero no pueden compararme con zulos de ratas por plata venden su culo hablan bulos en sus actas y delatan a los suyos no dudo que aquí o mueres o matas y acatas el yugo pero el nudo en mi garganta aguanta el peso del verdugo check dice esta cerda haciendo letras extra torpe las mías néctar de la corte selecta su necatombe a ti te entra al sobre y ves las formes entonces sujeta no se ve tan noble y pobre feca pero no le renta entonces ser tal hombre quizá no hey yo y para terminar quería dejar claro que estos fecas de club con look de good fela la felan en el hood por cus y nutella si llegan los de azul la full su flus vuelan velocidad luz el tour de sus suelas round 2 mafake fuerte ruido para sweet pain por favor mi padre no quería tirar mierda mafake yeah 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 estamos ok round 2 si miro alrededor sé que nadie acá puede negar que soy de buena madera y aunque a veces soy cuadrado es imposible no notar mis tablas quieren pararse en mis hombros porque mi armazón eleva almas mi sola presencia los inspira a darmas y si se me respeta se recibe aplausos eso es darmas pero él no él le pega a los escenarios porque los escenarios no se defienden ¿qué crees? me dijeron que te presente mi palma el tercer round empieza dándote a conocer el karma y es que el karma es que el karma hará que esta contórra cante al ritmo de mi criolla sin importar lo mucho que se esconde si no te hicieron cantar antes tranquilo seré el primero perucho conde ser sin sinsajo son truchos tus juegos del hambre lo más probable es que sea porque también es trucho el hombre cuervo cansado te distrajiste cantando y por poco te dormís en el árbol que están talando te invitaron sea porque también es trucho el hombre cuervo cansado te distrajiste cantando y por poco te dormís en el árbol que están talando te invitaron cuervo cansado te distrajiste cantando y por poco te dormís en el árbol que están talando te invitaron a emigrar y dijiste que si volando te olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Isabel Pantoja ahora no quiero escuchar ni pío y si lo hago mando al tronco a la hoguera yo un gigante no un gigante o sea no estar a la altura en la primera hoy argentinizo el gentilicio de tu liga europea y te hago caer encima el barrio como un contraataque de Adri Contreras y hablando y hablando de Adri Contreras los penales son empates y ahí la igualdad lo destruye penales empates igualdad replica con Sara Soka esa la X de los bugger para Juan soy una no la entendí esa amigo aniquilador porque él apostó sin necesitar un draft y para el Deto la mejor apuesta por lo mucho que le genero con un K barra sobre la King's League por si no se dieron cuenta pero sigue ah la King's League no consumo la King's League por eso no sabía ahora juguemos gánster de GTA que cuenta su historia modo bad guy lo que no sabe es que si yo armo mis fuerzas verán a la far cry common das ride una sombra colosal como el rap argento si llegamos llegamos todos nadie se queda atrás y yo me voy a encargar de que así sea porque soy de lasso faz ¿cuál es tu fantasía final ganarme pobre Kid yo soy el dios de la guerra no tenés poder sobre mí dice nunca es el equipo de Iker Casillas yo creo que lo de un K fue un doble sentido de haber sido por el equipo de Iker Casillas y por lo que cobra por competir en escritas su mejor apuesta con un K es lo que yo entiendo de lo que está diciendo cabeza llena de aire al menos eso es lo que vi hoy pateó Sabochas con el auto Rocket League let's go basta de juego de niños vamos a los adultos y para eso te traje una gun pero esta gun es básica o sea que esa presión porque no tiene vueltas encima de básica menopáusica porque ha perdido la regla es silenciosa y tardía te impactó y no te diste ni cuenta mi gente le dice siniestra y no solo porque la tengo en la izquierda y en la derecha y en la derecha tengo una nueve cursi elegante va a darte nueve si le doy cuerda brazos cadera pecho manos ambas piernas la última es sublingual se llama curtis sedantes y hoy va a dormir tu lengua cambiando de tema felicítenme que este año cumplí 50 y llegué a la meta grano a grano como quien centavos cuenta a quien se le complicó la gloria incluso con una virtud notoria hasta que Marshall me descubrió y bueno ya el resto es historia no lo entendí en cambio con vos pasó todo 50 cent y Marshall por Eminem hay que ir hay que ir perdón perdón claro cumplí 50 50 cent Marshall está estoy 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 perdón chico perdón estoy 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 ahí estoy cayendo perdón aplausos dice en cambio con vos pasó todo lo contrario porque a pesar de estar en nivel Dios Abraham no te eligió con vos pasó de discípulo ateo a mí me llevó siempre porque siempre generé peligro como el papá de Mateo sweet porque siempre generé peligro como el papá de Mateo se piensa Nacín Jamed pero es Abraham Mateo sabe bailar pero iba a entender que eso no tiene nada que ver con saber de boxeo te tumbo de derecha aunque sea de boxeo la mano te encontró porque le dije donde estabas te doceo hoy y hablando de derecha hoy pongo una nueva ley si tu deceso es en Argentina se deberá mantener tu resto frío mientras tu familia llega te reconoce y te llora me gustaría saber qué piensan ahora de mi política conservadora hay un chiste que dice que ser español no es una excusa para la adicción al alcohol ¿cómo? sí, sí es un español alcohólico lo sé por cómo mata al toro mentira esos son chistes esos son chistes esos son chistes era sólo para hacerte entender que me siento engañado y con la barra de los toros debes saber de lo que hablo a mí me podrán engañar pero vos tenés cuidado y no vayas a confundir sus cuernos con los del diablo parecen barras pero son esquemas piensen con la lógica mía mi rival a falta de desarrollo se inventó una estela de jerarquía no son barras son esquemas esta náufrago y lo sabe vino a robarme el tesoro pero se equivocó de fecha y de llave no son barras son esquemas tengan un pensamiento lateral si golpeo el cristal le hago una tela de araña eso es un arte conceptual esperen desarrollo jerarquía fecha llave no descifraron el problema yo les intenté ayudar cuando les insistía con él no son barras son esquemas está re loco estuvar amigo me hace me hace trabar el pati está re loco estuvar son las 8 de la noche me levanto a las 7 de la mañana a mi hora del video hace un esquema de esquema hace un metaverso dentro de la rima querés llegarme estirate un poco mirá que si yo estiro el brazo se te van a pagar las ideas el tiempo que tarda en cambiar el foco y si yo estiro las piernas es por tu bien lo hago para que no te acerques ahí es cuando dicen que estuvar es norteamericano por como temido con los pies le aconsejo le aconsejo que no venga a mi orilla que acá los asfalto tiene piratas sí que acá el asfalto tiene piratas disculpen dice te aconsejo que no vengas a mi orilla que acá el asfalto tiene piratas todos aislantes te alejan de la corriente porque te roban la barca quiero decir que si te enojaste en España porque te cobran dos latas no deberías haber venido a Argentina mirá que acá te la zarpan y es que y es que batallar con Stuart es quedarse en un trabajo que no ama solo porque le reditúa eso es una jaula de oro y de esa rutina no se escapa como tampoco se va a escapar de mi jaula ya que no se oxidan porque son de una jaula de oro cadena perpetua sin quejas de acá no salís ni goz mirá que estás en una charla entre ternals y para esta terna tu vida incluso larga será precoz tanto tiempo encerrado te vuelve creyente lo sé por cuando te empieces a dejar guiar por la voz que se te presente a las nueve a las seis a las tres o sea con la frecuencia de Dios round 2 fuerte ruido para Stuart por favor muy bueno muy bueno ese round se merece un rollito bro ese round es digno de unos shit último round de Sweet Pain cuando quieras amigo sabría que iba a caer alguna de calle respeto a la gente de calle los que saben lo que vivieron pero ser tanto de calle dime entonces de qué vale cuando todos tienen familia y su familia los visitan los penales cuando tienen hijos y sus hijos se los llevan en los asuntos sociales y en asuntos sociales esos chavales seguramente piensen en la figura familiar en todos aquellos males si a tu hijo le pasara seguramente acabara escuchándome en sus auriculares y encontraran en mi música el apoyo que le faltó de sus figuras paternales pero no guacho también sé toda la vaina esta con España o sea ya sé todo lo que piensan de España del tema de colonis argentina me puede hablar de toda esa mierda de sus mismas jergas hasta de las malvinas lo que pasa es que yo no entro en eso con esa mierda en fin no se procrastina esos fueron mis antepasados si yo fui culpable serían otra vida así que quiero que entiendan que por ser europeos blancos nunca nos criamos con racismo hacia la raza latina si para mi Dios es negro Morgan Freeman entonces no quería meter tanta sangre empecé también haciendo esto se me ocurrió una frase guapa y quería también meter algo de arte ¿os gustan los cuadros? ¿os gusta el arte familia? dice la Mona Lisa no sonrió hasta que yo le pedí una cita arranqué los girasoles de Van Gogh le entregue un ramo en una cinta dice que en sus ojos se iluminara un brillo que dio color al Guernica dice que de ella sintiera celos la propia afrodesión esto también es hispan negro y sé lo papá pero volvemos con Stuart y ¿cómo que le veo? y pienso Stuart es una persona tan tóxica que convirtió el amor propio en uno no correspondido y ahora busca en el exterior el reflejo de las carencias que has vivido pero Stuart tiene dos caras y esas dos caras entre ellas han discutido acusándose de falsas mutuamente y en el fondo las entiendo pues ambas viven contigo sencillo papá y es como quizá llegue el día en que tu palabra y tus actos por fin se correspondan hasta entonces las voces de tu interior se quedan roncas de tanto echarte la bronca y es que usa una anestesia emocional de la inconsciencia pero aún así tu cabeza te calcome por saber que ha sido un mierda y recuerda que nadie puede hacer oídos sordos a voces internas recordala papá por ahí y dice si él ya tiene a la depresión dibujada en las ojeras no hacía falta que viniera yo a joderle la carrera al puto caga donde come vive en depresión certera tiene un enchufe en la bañera y un váter en su trilera ¿qué se esperan? yo y dice ¿cómo dice guacho? aunque quizás si arruino su carrera salve el rap porque últimamente mi cultura no me representa mucho y veo influencers queriendo hacer rap que por visibilidad le quitan la oportunidad a un rapper que lo hace de corazón me sienta igual que cuando veo una casa de protección oficial que viene a desahuciar un oficial con protección es así en la calle papá yeah pero el problema de hoy en día es que los ídolos de los niños son junkies como Stuart o Ben Affle y ahora sueñan con hacer pasta base de la pasta base por eso hago mención a cancerbero con la conciencia en mis frases estos putos confundieron ser reales con drogarse y gracias de verdad guacho estoy luchando con la memoria vinimos apretados de tiempo la puta verga dice Stuart es de esas personas que marca la misma altura la línea del miedo y la del fuego y hoy el umbral de tu dolor será la diana de este juego donde el darlo es la razón y no se clava en tu tablero y el rango de puntuación le mide la extensión del ego negro quizá la chillen en los comentarios pero yo entiendo es complicado también es lo que quería es lo que buscaba papá y gracias a todos por venir igualmente es lo que buscaba es lo que quería hey dice estaba dedicado a ti Adri también dice su autoestima es una rampa donde los complejos hacen de vado a lo que sigue un precipicio donde su brillo ha apacado pues miró fijo a los ojos al perdón teniendo a la traición al lado hoy el reflejo de sus traumas es la personificación de los demonios internos que jamás ha superado estaba claro y entonces como no quise tirarle mucha sangre actual también pensé y dije bueno voy a hacer literaciones con su nombre pero acordarme bien de esta guacho porque estaba jodida y empecé con la S entonces pensé en él y fue soborna su sinceridad si sustrae seda sucia sanguijuela soy sede sentencial sometos arnosos sangrientas secuelas sus sustancias soboríferas sin sentido se seca si saco sonidos se sanan sienes son sinfonías supremas con la T decía yo tendrás traumas tormentosos tartamudea tu tez tierna transitas tramos tenebrosos temblarás tras tinieblas tomarás tracos tardíos tonto típico te tientas terminas terminal te topas trampas y tropiezas con la U estaba jodida pero la trajimos guacho la trajimos que dice hurra que le di tantas vueltas papá le di tantas vueltas que tengo tres yo yo ya te va dice hurra un taubre surges universidades unineurológicas utilizaría una ucis ultrasonica urgo umbrales urdo actividades utópicas guacho guacho tranquilo 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 siento mucho pa es la primera vez que vine no pude no pude no pude no la verga papá vende te vende te no la sigo no la sigo va guacho voy a intentarlo por última vez papá de verdad lo siento mucho pa vinimos muy apretados hermanos vinimos muy apretados de tiempo suavizados de tiempo lo siento va dice va guacho puta madre urraca untaubre surges universidades unineurológicas se está muy nervioso utilizaría una uci ultrasonica urgo umbrales urdo utilidades utópicas ah guacho a la verga no me sale guacho no me sale fuerte ruido para Sweet por favor NT no pasa nada que hijo pobre ay pobre fuerte ruido para Sweet Pain por favor pobre amigo sabes que feo que te pase eso ahí en la escrita amigo horrible horrible no me llaman más hijo pobre muy duro amigo yo no sé si Sweet ha tenido otras batallas antes de escritas pero primera batalla en bazooka contra Stuart Stuart es muy bueno amigo el de visitante se le notaba nervioso queriendo también empatizar un poco con el guacho la pija grosa viste como queriendo se le notaba nervioso Stuart es muy bueno le dio una tras otra muy poeta muy lirico no lo hizo mal Sweet Pain lo que me pasaba con los rounds de Sweet Pain es que como que faltaban conectores se entiende era como terminaba esto y ahora les voy a decir esto que lo hice porque no le quería tirar pum y ahora hice un juego de palabras con las letras no sé o aliteraciones y ahora quería decir tal cosa si es como demasiado como presentado no tan exponiendo su arte sino más como contando lo que había hecho como si se estuviera contando a un amigo che mirá hice esto acá y acá quise hacer esto y acá no lo quise bardear y creo que como que le faltó guión no iba siguiendo un hilo narrativo una coherencia una cohesión no podía expresar todo el concepto de una manera más artística pero nada realmente me duele verlo así porque obviamente uno se pone en el lugar de él y debe ser muy feo que te pase eso así que nada un shout out para el Sweet Pain que además es un animal el loco freestyleando es una bestia y no le hizo nada mal para hacer su primera batalla escrita así que acá nosotros lo aplaudimos de todas maneras un capo Sweet se vino desde muy lejos le puso huevo le puso ganas aclaró que le había costado que tuvo poco tiempo lo respetamos le mandamos un abrazo grande y ahora sí vamos a disfrutar el tercer round de Stuart por favor es un montón amigo es un montón muchísimas gracias por haber venido Sweet voy yo cuando quieras es tú ok no pasa nada mi rey son cosas que pasan este tercer round ha comenzado y hice que inicie con un apartado al que he titulado el freestyle no murió aburrió y ustedes empezaron esta la vi esta la vi en Instagram esperen desde ya desde ya desde ya le digo que puedo estar loco o equivocado ustedes dirán pero no será que la evolución en la memorización le quitó la evolución a lo improvisado y la devoción por lo efectivo le quitó valor a lo aspectivo del humano haciendo que subsista más lo plástico que lo sano no será que la puntuación llamó mala atención del competidor del espectador del jurado haciendo que hoy la perfección sea la que rige del límite entre lo bueno y lo malo haciendo que lo imperfecto pero puro baje a un segundo plano haciendo que lo imperfecto pero puro pase a un segundo plano o no será simplemente que no mal acostumbraron a camuflar con ingenio lo cotidiano y que con el tiempo ese recurso le quitó repercusión a los magos llámenme loco ya les dije que puedo estar equivocado pero en lo que a mí concierne la magia del free erradica en Tata tirando un dado y no en las mil maneras diferentes de recordarle a Hander que es pelado que locura que locura que locura tenés que controlar tus instintos solo así vas a volverte autónomo y me vas a poder llegar a la altura de lo que vendes en el prólogo pero ese es el último consejo no voy a ayudarte durante todo el monólogo me pagaron muy poco para ser gurú y mucho para ser psicólogo Y lo que dije de que el freestyle murió Era solo porque había que atacarlo Mi pensamiento es que el problema somos todos Por ejemplo en Argentina Hay una grieta entre élite y ánder que no termina Todos hambrientos señalándose Quien no merece comida, perdón que me ría No tienen la razón por ser los únicos Que opinan lejos de ser mesías Buscan justificar una justicia divina Que curiosamente los beneficia Mientras que al resto los desliga Y en lo que al freestyle refiere El freestyle y su gente Tiene una pequeña parte, seamos honestos Sé que es casi imposible juzgar a quien deja parte del sueldo Por eso planeo hacerlo con el máximo de los respetos Pero es que no entiendo Porque cuando soné por un beat no se levantan del asiento Y hacen rebosar de energía al competidor y el evento Si no me creen, hagamos un viaje en el tiempo Y veamos cuáles fueron los factores Que hicieron de una rima un gran momento Oh, Dios, esto va Amigo Dios, esto no lo vi, amigo Dios Gracias Dice Yo por mi parte Siempre les di Diversidad rimando Dinámica Los envolví divagando En la escasez les di Mi pan Se di mi té No di mi té Mi bando Y mientras tanto La vida disidente Disparando Divirtiéndose Con pérdidas Que aún no estoy dimensionando Y acá estoy Sin dirección Y con la única distracción De estar rapeando Di Caprio Ensangrentado Y todo Seguía actuando Triple sentido Triple sentido Palma cortada Seguidilla de estigmas Heridas proyectan Tus cartas Empardan mis cartas Aunque en realidad no empatan Solo se acercan Muñecas en mi espalda Yo recibo Asiento Luego pruebo La bisagra De mi puerta Palma cortada Empate entre cartas Bofetadas Si la buscan La encuentran Le dije que soy Di Caprio Y actúo mejor Con una mano abierta Dios Ahora Choquemos cinco Ahora compartí mi sangre Ahora podés hablar del hip hop Y empezás a formar parte ¡Dios! 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 Solamente hay corazón Así que tendrás que liberarte De ese pequeño animal Que te crea peso Richard Parker Y bueno Podemos estar los dos contentos Te dije lo que estaba mal en vos Y yo prediqué con el ejemplo Conociste tus miedos internos Y el inicio de tus lamentos Ahora podés volver a España Diciendo que te conociste por dentro Cuando llegues y lo cuentes Van a estar todos contentos Hasta que alguien revele Que en realidad fue sangriento Dirán que en una camilla Amarré su cuerpo Te puse un espejo Observándote todo el tiempo Primero te corté los párpados Para que siga viendo Después del pecho al ombligo Como una cuchilla al viento Te separé las costillas Con un solo movimiento Y te dejé por dos segundos Ver tu corazón latiendo Te cosí Te cosí Al avión te subí Te acomodé en el asiento Ahora podés volver a España Diciendo que te conociste Por dentro El momento El momento en el que Stuart Te hace esto Sabes que perdiste la batalla Cuando Stuart te hace esto Te está ganando De mínima te está ganando Si no perdiste Te estás perdiendo ¡Es tu lugar! ¡Es tu lugar! ¡Es tu lugar! ¡Qué barbaridad! Y con esto Terminó el tercer round Y ustedes dirán Ey, ey Esperate un poco ¿Por qué hiciste este round de cuatro Si hiciste de seis los otros? Ok Yo se los explico compañero El primero Lo resistió Aunque lo llené de veneno El segundo Tambaleó Y conoció Dos veces el suelo El tercero fue knockout Por eso el round duro menos Round tres Fuerte ruido para Stuart Por favor Fuerte ruido para Stuart No, no, no Muchísimas gracias A los dos amigos Una locura, amigo Una locura total Una delicia Hermoso ¡Suscríbete al canal!